Marcelo Martín fue entrevistado por la cadena Sport TV de la red O Globo allá en Brasil y entre otros temas habló y explicó por qué su decisión de defender los colores de Bolivia y no insistir en poder jugar con la selección brasileña. ¿Y por qué no insistió para ficar luego una vez en la selección brasileña? ¿Fue para la selección boliviana? Tengo el sueño de ser una referencia para mi país. Y hoy estoy en tu programa porque conseguí ser un referente de mi selección. Y tal vez en Brasil no podría tener esta oportunidad de estar varios juegos o tres Copas América, tres eliminatórios. Eso para mí conta mucho. Y el ejemplo que soy para la garotada del Brasil, de Bolivia, es impresionante. Y yo quiero continuar ayudando a esta nueva generación, dejar ellos con este aprendizaje que yo tuve dentro de fútbol en varios países. Entonces, hoy yo conseguí y pretendo ficar mucho tiempo aún en la selección boliviana. Pero con condiciones yo sé que yo tenía de poder estar en una Copa América o en un Mundial en la selección brasileña. Eso con toda humildad. Y el liberalismo.